Descontrol y desamparo. Con estas dos palabras podría resumir, según Coalición por Melilla, la gestión que realiza la ciudad autónoma sobre los menores extranjeros no acompañados. El gobierno de la ciudad, dicen, se queja de falta de recursos y legislación, pero CPM recuerda que el partido que ha gobernado hasta ahora en Madrid es del mismo color político que el de Juan José Inbroda. Por este motivo no entienden que no haya habido mayor celeridad en solucionar el problema de la tutela de menores no acompañados en nuestra ciudad. Desde la Consejería de Bienestar Social también se vienen quejándose desde hace tiempo sobre la dificultad de controlar este asunto y de un poco las dificultades que se están encontrando a la hora de corregir horarios, de que las sanciones o el intento de correctivo sobre los chavales no son efectivos, denotando nosotros una cierta tutela poco efectiva y cierto desamparo de los chavales, como notamos cierta sensación de abandono. Desde Coalición por Melilla piden una comisión de control monográfica en la que se hable de la problemática de los menas. Exigen además que las empresas privadas que gestionan centros como la Purísima no sean avisadas cuando se va a realizar una inspección. Por otro lado, Coalición por Melilla se pregunta qué va a suceder con los menores mientras se les realiza la prueba de edad, ya que el consejero de Bienestar Social Daniel Ventura afirmaba que no entrarían en la Purísima hasta que no se les hubiera realizado esta evaluación. Luego en declaraciones recientes del señor consejero Daniel Ventura sobre la no incorporación de menores hasta no verificar su edad biológica le preguntamos que por muy rápida que sea la prueba para averiguar la edad real de estos chavales en qué limbo quedan, o sea, que se quedan en el limbo, van al centro, se quedan en comisaría. Estaría bien que aclarara esta situación y no lo dejara en una simple ocurrencia. Desde Coalición por Melilla han exigido responsabilidades políticas tanto a la Consejería de Bienestar Social como a la Administración Local y a la Delegación de Gobierno. Aseguran que las muertes de menores se están convirtiendo en algo habitual y piden mayor implicación a los responsables políticos.